Uno de los elementos más característicos de Spider-Man en los cómics y sus diferentes adaptaciones a lo largo de su historia son esos pequeños lanzarredes creados por Peter Parker que le ayudaban a lanzar su telaraña para crear infinidad de formas y balancearse por la ciudad. En 2002, con la llegada del personaje al cine, este elemento fue descartado por la producción y a 20 años de su estreno sigue siendo una pieza que sigue dando mucho de qué hablar entre los seguidores más conservadores. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no los mostraron? Muy buena pregunta. Volviendo en el tiempo, justo cuando se estaba preparando el estreno de Spider-Man, la primera película a gran escala del personaje en solitario apadrinada por Sony, destinada a ser un éxito de taquilla, uno de los elementos que más llamó la atención de los seguidores durante esta etapa fue la ausencia de los disparadores o lanzarredes de Spider-Man, mismos que saldrían de escena para introducir el mecanismo de la telaraña orgánica que hasta nuestros días se ha limitado a este universo, teniendo muy pocas repercusiones en otras adaptaciones e historias del trepámonos. Volviendo a ser tópico de conversación por su aniversario número 20, David Cope y el multicitado Sam Raimi, que se encuentra promocionando su más reciente película para Marvel Studios, se han sentado a hablar con el sitio Variety, donde han abordado diferentes temas relacionados con la franquicia arácnida más querida por el público, llegando al tema de los lanzarredes y cómo hace dos décadas fueron el primer avistamiento de todo lo malo que podía despertar el internet bajo esta libertad de expresión. Según recuerda el director, al estrenarse la película, una fuerte crítica cayó sobre él al no introducir a los lanzarredes en la historia, optando por la idea de que Peter Parker fuese capaz de crear su propia telaraña, generando una idea equivocada entre el público que tal vez no estaba muy empapado con la historia y mitología del personaje en los cómics. Era consciente de ello y no era algo bueno para mí, y no tuve una gran experiencia con los fans, no creo que los fanáticos pensaran que yo era la persona adecuada para dirigir a Spider-Man en general. Y luego la telaraña orgánica, cuando los fanáticos entraron de que iba por ese camino, intentaron eliminarme de la película. Y es que aunque hoy en día esta película, o mejor dicho, esta franquicia es vista por muchos como la cúspide del cine de superhéroes, despertando cariño y demasiada nostalgia, en 2002 no dejó satisfechos a todos, teniendo varios puntos controvertidos que generaron la crítica de un sector de seguidores, entre ellos los famosos lanzarredes. En todo caso, estábamos frente al inicio del internet como lo conocemos hoy en día, algo que no ha podido olvidar David Cobb, escritor de la película. Habiendo cultura de internet que apenas comenzaba a mostrar su capacidad de ser mala, esa fue probablemente mi primera experiencia con lo que nos hemos enfrentado todo el tiempo ahora, que es la distracción de las personas que te dicen cómo creen que debería de ser tu película antes, durante y después de que la estás haciendo. Estoy a favor de los lanzarredes de telaraña orgánica como una idea genial, pero ni siquiera fue mía. Hay que recordar que la idea de que Peter Parker fuese capaz de crear su propia telaraña fue uno de los pocos elementos que Sonic quiso rescatar del primer tratamiento que James Cameron realizó para lo que sería su propia versión del personaje antes de que la compañía se hiciera con los derechos de este en el cine. Para el director, la visión era muy clara, crear una versión del personaje que fuese lo más real posible, introduciendo pasajes y elementos que muy posiblemente generarían polémica, inclusive en estos días donde hay mucha mayor apertura. En su primer borrador había escenas sugestivas que incluían a Mary Jane y una especie de metamorfosis sexual de su protagonista que mostraba a Peter despertando en la cama lleno de telarañas. Evidentemente Sony y ningún otro estudio estaban dispuestos a ir tan lejos, pero eso no evitó que pensaran que la idea de la telaraña orgánica fuese atractiva y sobre todo funcional. A todo pasado, después de 20 largos años y un sinfín de películas que adaptan a personajes de Marvel, incluidas dos franquicias más del trepamuros que sí hacen uso de este elemento, la ausencia de estos disparadores se ha convertido en una anécdota más que resurge cada cierto tiempo, teniendo diferentes versiones de cómo se descartó la idea y quién fue el responsable de esta en un principio. Poco después del estreno de la cinta y el éxito mediático y monetario que generó aquel año, Marvel intentó introducir esta premisa en sus cómics con muy poca fortuna, ya que a pesar de querer darle a Peter Parker nuevas habilidades, entre ellas la capacidad de crear su propia telaraña, los lectores entienden que los disparadores son parte del ingenio del protagonista y una pieza memorable que le hace diferente a otros héroes, destacando su inteligencia y la manera en que suele salir de aprietos en base al factor humano sobre sus habilidades de superhéroe, elemento que probablemente no sean bien reflejados en la película, generan un poco de insatisfacción entre los más puristas. Como sea, hoy en día esto es una anécdota más. Dime qué piensas sobre este hecho, ¿la película podría haber mejorado de haber puesto énfasis en este elemento o funciona a la perfección sin este? Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, sus películas, sus anécdotas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!